Los estudiantes de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle llegaron hasta el edificio de la Gobernación para exigirle al primer mandatario del departamento soluciones para los problemas que afronta el hospital universitario. De manera pacífica bloquearon las entradas de los funcionarios para protestar en contra de la apatía de Uveimar Delgado. Empezamos a hacer un lazo al frente de la entrada de la Gobernación con el fin de hacer un bloqueo a los funcionarios de aquí de la Gobernación. La apatía de la Gobernación siempre ha estado constante, no da soluciones claras en cuanto a lo financiero. Ronald Arana, líder estudiantil de la Universidad del Valle, narró la lucha que adelantan los estudiantes por la negligencia e indiferencia del gobierno departamental y nacional. Por eso alrededor de 200 estudiantes adelantan un plantón frente al Ministerio de Salud en Bogotá. Tanto a la Gobernación, a los entes gubernamentales pertinentes, a que nos ayuden a solventar la crisis financiera que vive el Hospital Universitario del Valle, a que no lo dejemos morir, a que no dejemos que lo intervengan, mucho menos que lo vayan a privatizar o lo vayan a cerrar. Este estudiante de medicina aseguró que la negligencia de la administración departamental ha intensificado la crisis del HIV. El poco dinero que ha entrado al hospital ha sido pañitos de agua tibia. Y el dinero que ha entrado, el problema con ese dinero es que ha caído en cuentas embargadas. Entonces es un dinero que no se puede utilizar en el hospital, es decir, que no le sirve para que el hospital conserve una liquidez. Los estudiantes le hicieron un llamado al Gobernador Uve Imar Delgado para que no siga arriesgando la salud de los vallecaucanos. Exigimos al Gobernador una postura clara frente a las EPS, es para que les exija el pago de los recursos. Les hacemos un llamado porque es en la cabeza de él que toma las decisiones, le hacemos un llamado para que les exija a las EPS que pagan el dinero que nos están aburrando en este momento. Con esta acta, el Gobernador Uve Imar Delgado se comprometió a reunirse mañana con la Comisión de Representantes de la Facultad de Salud, encuentro que será acompañado por los demás estudiantes de la Universidad del Valle, con una nueva jornada de protesta que adelantan los estudiantes.